TV Multimedia TV Multimedia A continuación, Chiapas al cierre TV Multimedia ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos. Son las 7 en punto y estamos en Chiapas al cierre. Qué bueno que nos ve y nos escucha completamente vivo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia del diario de Chiapas. Soy Efraín Meneses. Quédense con nosotros. 60 minutos con toda la información más importante, obviamente, de Chiapas, de México y del mundo. ¿Qué les parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Feliz martes y Bill's Mafia son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? Nuevamente, qué gusto saludarlo. Gracias a usted que está en sintonía y frecuencia ya con nosotros. Soy Efraín Meneses, qué gusto saludarlo. Noche de martes, 3 de enero, 7 de la noche con un minuto. Así es que siga con nosotros, por favor. Gracias por estarnos viendo y por estarnos escuchando. Le queremos recordar, vamos, por supuesto, con todas las plataformas digitales para que usted nos siga, para que usted nos vea, para que usted interactúe con nosotros y nos comparta con sus amistades. Así es que estamos ya con toda la información. La cuenta en Twitter, hay que retuitearnos, nos puede ver en vivo y nos puede hacer llegar también sus comentarios. Estamos en Diario Chiapas para que usted nos pueda ver, por supuesto, con toda la información importante. La cuenta de Instagram, puede seguirnos en Instagram, Diario de Chiapas Oficial. Ahí puede ver incluso los avances de cada uno de los espacios noticiosos y de todas las producciones que se hacen acá en la Torre Digital, la Torre Multimedia. En TikTok, para aquellos tiktokeros, ahí están los videos también, por supuesto, en Diario de Chiapas para que no se lo pueda, para que usted no se lo pueda perder. Y perdón, pero es que estamos compartiendo en vivo también los links para que más gente nos pueda ver esta noche. Además, ya sabe, estamos en la radio de Diario Contigo a todos lados, 97.7 de frecuencia modulada. Estamos en toda la zona metropolitana, por supuesto, de Tuxtla, Gutiérrez y los municipios cercanos. Estamos desde la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas. Pero además, gracias a esta excelente señal, hemos llegado a puntos un poco más distantes. A veces nos escuchan bajando de San Cristóbal de las Casas, rumbo a Venustiano Carranza, en fin, a toda esta zona. Gracias por vernos, gracias por escucharnos, gracias por estar compartiendo con nosotros. Tenemos un mensajero también a través de la radio del diario Facebook. Puede vernos y hacernos llegar sus comentarios completamente en vivo en Diario TV Multimedia. Estamos a través de la página de Facebook y, por supuesto, también a través del diario de Chiapas. Gracias por estarnos viendo, por estarnos escuchando. Y de manera especial, también va con el saludo a la gente que nos escucha en Barrio Sábal a través de 106.7 FM Radio Naranjo, la voz de Barrio Sábal. Gracias al amigo Ángel Cañas y todo su equipo de producción que nos permiten llegar hacia usted a través de las ondas jarencianas, por supuesto, allá en toda la zona de Barrio Sábal. Hoy seguramente no sufrieron de tanto calor como el que sufrimos acá en Tuxtla Gutiérrez. Y vamos a comenzar con las noticias. Y, bueno, vamos con temas amables, por supuesto, alentadores en la cuestión económica del cierre del 2022, con estas miras y esperanzas en el 2023 para que sea mejor para todos en el tema económico. Y es que en Chiapas, vea usted, las remesas, las que vienen del extranjero, todo este dinero que manda gente, paisanos que se van allá a Estados Unidos o a Canadá, aumentaron en más del 14.4%. La economía chiapaneca recibió más de 2 mil millones de dólares de sus con nacionales en el extranjero entre enero y septiembre de 2022, un aumento de 14.4% con respecto a los 1.893.768.6 dólares que se captaron durante todo el 2021. Así lo revela el sistema de información económica del Banco de México. El Banxico dio a conocer esta semana que de enero a noviembre del año pasado, México recibió más de 53.139 millones de dólares en remesas, de los cuales 2.212.6 millones de dólares ingresaron al estado de Chiapas, marcando así un nuevo récord tanto a nivel nacional como a nivel estatal en la captación de ingresos provenientes del exterior. En el caso de Chiapas, la dependencia federal señala que durante el periodo de enero a marzo de 2022 ingresaron por remesas 603 millones 3.887 dólares. Banxico menciona que fueron alrededor de 6 municipios los que acapararon más del 50% de las remesas que ingresaron al estado de Chiapas durante el año anterior. Cabe mencionar, durante el 2021 en México se captó el ingreso de más de 51.594 millones de dólares en remesas, de los cuales 893.768.000.6 ingresaron al estado de Chiapas. Para Diario Media Group, Ainer González. Le decíamos, cada inicio de año la esperanza económica es mucha, sin embargo, al parecer este año parece ser un poco más difícil, o al menos así se avizora para muchísimas familias. ¿Un año más costoso a usted? ¿Usted está de acuerdo? ¿Qué le parece si vamos a compartirle las cámaras del Día de Chiapas, a ver qué opina la gente al respecto? ¿Parece este 2023 un año más costoso? Inició el 2023 y como cada año la cuesta de enero es el tema que más se dialoga entre la población, sobre todo por el pago de servicios y de los alimentos. Las opiniones están divididas, vamos a conocerlas. Ah, está caro. Es de beber ustedes por el gobierno, por el que lo bajan. Su palabra, gasolina, todo eso es un de verduras. ¿Y guardó usted algún dinerito para esta cuesta de enero? No, yo soy incomprensible, tenemos por sí guardado. No, no es dinero, tenemos comida, gracias a Dios. Como finalicé el año, está comenzando el año. No creo que la gente está consciente de que después de la pandemia las cosas estuvieron un poco difícil, pero se han normalizado desde mi punto de vista. ¿Usted fue de las personas que fue previsor y guardó algún dinero para esta llamada cuesta de enero, este arranque? Sí, siempre hay que hacerlo, siempre hay que hacerlo, así es. Y tener un respaldito para los primeros meses del año. Sí, subió mucho todo. ¿En qué se ha dado usted suelto? Porque ya no alcanza el dinero, póngase el aceite, antes mucho era 30, 35, ahorita con 50 pesos solo el aceite regresa a uno y los huevos, todo lo básico, pues está carísimo. ¿Cómo vio usted esta transición entre diciembre y enero? ¿Cuánto más dinero tuvo que gastar para los alimentos? El doble, el doble, porque le suben a todo, tomate, cebolla, carne, todo. Pues yo lo veo normal. ¿Normal, claro o normal? Normal hasta ahorita, ¿no? No hemos hecho más compras más que las del año pasado, pero hasta ahorita lo veo normal. Pero realmente las gasolinas no han subido, no sé por qué están subiendo los insumos. Entonces, pues ahora sí que hay que tener confianza, ¿no? Con calmita nada más. ¿Usted fue de los que ahorró en diciembre? Sí, todo el año. Y por eso yo no lo siento. Estoy tranquilo. Pues bien, como hemos visto, quienes ahorraron en diciembre son los que menos están sintiendo la variación de precios en algunos de los productos. Para otros, es evidente que llevar la comida a la casa está costando más en estos primeros días del 2023. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Bueno, ya que vamos con datos y cifras que pueden ser unos muy alentadores y amables, usted sabe que Chiapas, por supuesto, por naturaleza, es turístico. Y afortunadamente las visitas en ruinas y zonas arqueológicas y museos también aumentó un 20% más. Durante el 2022, las zonas arqueológicas y museos de Chiapas registraron casi medio millón de visitas. Hasta el viernes 30 de diciembre de este año, el Sistema Interinstitucional de Estadística de Visitantes del INAH arrojó un total de 487.529 visitas de pacientes nacionales y extranjeros por las 10 zonas arqueológicas y 4 museos históricos que administran la dependencia en el estado de Chiapas. En este sentido, el Sistema del INAH destaca que las zonas arqueológicas registraron un total de 436.705 visitas, mientras que los museos 50.824 visitas. Por tanto, indica que la zona arqueológica de Palenque registró el mayor número de visitas en este año al concentrar el 63.43% del total de visitas, seguido de la zona arqueológica de Yaxilán al aglutinar el 7.23%, ya que durante el año anterior se registraron 369.467 visitas por estos lugares. A nivel nacional, el INAH puntualiza que durante el 2022 se registraron 14.269.943 visitas por las zonas arqueológicas, museos y monumentos históricos. En tanto, señala que las zonas arqueológicas registraron 9.308.061 visitas, mientras que los museos y monumentos históricos 4.961.882 visitas. De tal forma, los datos del organismo público resaltan que la zona arqueológica de Chichen Itza, en el estado de Yucatán, fue el espacio que recibió más visitas al registrar 2.399.077 visitas en 2022, seguido de la zona arqueológica de Teotihuacán, en el estado de México, con 1.765.543 visitas, y el Museo Nacional de Historia, en la Ciudad de México, con 1.486.000 visitas. Para Diario Media Group, Ainer González. Señaló que en este año hubo también un incremento del 29% en afluencia turística y también 95% en derrama económica, respectivamente, esto en comparación con el año 2021. Todo gracias a la promoción y desarrollo turístico que se ha trabajado de la mano con las y los empresarios del sector turístico en la entidad. Y obviamente los ayuntamientos tienen que hacer lo suyo, invertir para fortalecer la imagen, la percepción pública positiva en el tema turístico, porque muchísimas familias en Chiapas dependen de esta vocación, así es que ojalá todos se pongan las pilas. Estamos iniciando un año y tiene que ser así, porque sin duda es una de las fortalezas, por supuesto, de nuestra entidad. Y cambiamos de tema, entramos a situaciones de seguridad, algunas que preocupan y hoy por la tarde ya se estaba haciendo viral, como siempre a veces la desinformación. Yo le quiero sugerir, por favor, siga las redes sociales del Diario de Chiapas, no se deje llevar por fake news para que tenga la información precisa. Y por lo pronto nos vamos a enlazar con Marco Ramos, él está muy cerca de Sintalapa y es que el día de hoy corporaciones estatales y federales catearon un rancho en el conocido Cerro Juárez, o Cerro de Juárez, muy famoso para quienes estamos acá en Chiapas. Marcos, ¿cómo estás? Buena tarde, platícanos, por favor, te escuchamos. Claro que sí, compañero. Primeramente, esperen Dios que se hayan pasado una Navidad, un año nuevo tranquilo, y les deseo a todos un año lleno de trabajo, de salud, de amor, de prosperidad, de mucho corazón, se los deseo. Y efectivamente, durante la mañana de este martes, fuertes rumores se escucharon con referencia a que una vez más, a la altura del Cerro Juárez, entre los municipios de Jiquipilas y Ocozucuautla, se habría registrado otro enfrentamiento armado. En diversos grupos de WhatsApp, circularon fotografías donde se veían varios vehículos varados sobre la carretera. Algunos decían que el enfrentamiento se había dado a la altura de un rancho conocido como Nueva Esperanza, otros que en una zona llamada Curva del Frijol, sobre el mismo Cerro Juárez. Circularon también imágenes donde se apreciaba unidades de la Sedena y de la Guardia Nacional estacionadas a orillas de la carretera, en el entronque de la carretera de Paga, Coita, Riaga, sobre el mismo cerro. Pero la vialidad estaba libre. Después de la una de la tarde, se supo que no había existido tal enfrentamiento, sino que la presencia policíaca que se podía ver era porque corporaciones federales y estatales habían carteado un rancho que se encuentra a la altura del kilómetro noventa y seis de la Vía Libre Federal México ciento noventa, tramo carretero Sintalapuco, Socoautla, citado exactamente ese kilómetro a mitad del cerro en mención. A todo esto se espera que sean las fiscalías, tanto estatal como federal, las que den a conocer mediante un comunicado lo que realmente pasó en este rancho, porque no se sabe si hubo detenidos, si encontraron cosas ilícitas, solamente se sabe que fue un carteo en un rancho. Pero como tú dices, las páginas que quieren ganar, seguidores que quieren ganar empiezan a hacer y a confirmar algo que no están viendo, que no están en el lugar de los hechos, como alguna que circuló por ahí, que confirmó que era enfrentamiento cuando obviamente esto no fue así. Es la información, compañero. Gracias, Marcos. Muy amable. Importante que haces esta aclaración. No se tienen más datos de manera extraoficial. Solo se sabe que hubo un carteo. No hay ni confirmación de balaceras, ni de tiroteos. Exactamente. Nada de eso. Perfecto. Y tampoco se sabe si en el rancho encontraron algo. Bueno, vamos a esperar el anuncio oficial por parte de las autoridades respectivas, que son las que están haciendo el trabajo de investigación. Y Marcos, gracias. Por cierto, también un feliz año a ti, 2023. Mucha salud, mucho éxito, muchas bendiciones. Y seguimos al pendiente. Gracias. Un abrazo enorme para ti y toda tu familia. Gracias. Igualmente. Buenas noches. Gracias. Con esto vamos a promocionarles. Primer corte. Volvemos. Al regresar, toda la información de la perla del soconuscueno, la tapachula. Siempre seguro y a tiempo. Siempre veloz y completo. Llegó más gas. Llegó más gas. Más gas. Sesenta y uno, cuatro, veintisiete, veintisiete. Es uno, cuatro, veintisiete, veintisiete. Más gas. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Actívate, deja tantito el ser y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto a calmo. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, arroba Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio, 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. La información está en constante cambio, y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Aztrica 1. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente en 1999. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo. Nueve sesenta y uno. Seis doce veintiocho sesenta. Teléfono cabina. Nueve sesenta y uno. Seis doce veintiocho sesenta. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. Triple W punto diario de Chiapas punto com diagonal radio. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. Más música en tu radio. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Y vamos hasta la perla del Soconusco. Ya está Valeria Córdoba y toda la información, por supuesto, relevante de Tapachula. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante. Efren, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, un placer saludarte desde la frontera sur de Chiapas. Y bueno, hablando de fronteras, justamente el día de hoy, pues vamos a seguir con el tema migratorio con el que venimos informando desde ayer. Y pues ha colapsado totalmente las instalaciones de la Comar, así como otros órganos que atiendan a migrantes aquí en Tapachula. Y bueno, respecto a esto, mi compañero Pechuga preparó un material. Por su ubicación geográfica, la frontera de Chiapas ha sufrido las complicaciones del flujo migratorio de quienes buscan atravesar México y llegar a los Estados Unidos. Durante las primeras horas de este año, el problema migratorio se ha intensificado en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiado en Tapachula, que se encuentran abarrotadas y en completo desorden, quienes lejos de atender a los migrantes, se dedican a deslindarse de los trámites sin mantener un orden, afectando a la población de esta región fronteriza. No podemos estar tranquilos, no podemos salir a las calles, no podemos ir siquiera al parquecito que está acá en la esquina. O sea, ya hay mucho desorden. Las calles, los camellones, todo está con mucha basura, con mucha basura. Y nosotros siempre habíamos mantenido aquí el orden, la limpieza, pero ahorita ya no se puede. Habitantes señalan que a pesar de la permanencia del título 42 en los Estados Unidos, las autoridades jicanas de manera constante ofrecen una serie de apoyos para los migrantes, por lo que han abierto una gran puerta en el tema migratorio, ya que les han ofrecido incluso trabajo mientras arreglan sus trámites, y luego se deslindan de responsabilidades, en la que Chiapas es quien sufre los embates de las oleadas de migrantes. Lo solicitamos, o sea, de la mejor manera, porque solamente los que vivimos aquí sabemos la situación por la que estamos pasando. O sea, la verdad que sí, ahorita ya nos cerraron allá la calle, ya no hay paso. O sea, no es posible, deben de saber controlar la situación. Solicitamos que sí, que remuevan esas oficinas. A quien corresponda, pero que ponga cartas en el asunto para resolver estos conflictos que nos están generando sin tranquilidad. Informaron que el problema está a punto de estallar y mientras México no cierre sus fronteras y los legisladores federales no realicen su trabajo para cambiar la ley migratoria, la situación será mayúscula, por lo que exigen a los legisladores atender el tema migratorio que está colapsando en esta frontera de Chiapas. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Bueno, como bien menciona esta habitante de la colonia Laureles 2, pues la circulación está bloqueada, ha estado bloqueada durante el día de ayer y hoy en el boulevard que lleva al mercado de Laureles 2. Recordemos también que ahí se encuentra una universidad que por el momento está de vacaciones, pero pronto va a regresar a clases. Entonces, pues si no se pone un orden por parte de autoridades también de elementos de la Comar, pues la situación seguirá crítica aquí en Tapachula. Y bueno, cambiando de tema a noticias más agradables, pues te comento que el CDE Constitución Tapachula ha sido nominada entre las 100 obras de arquitectura más importantes a nivel mundial. Vamos a ver el material que preparé al respecto de este tema. El portal digital de arquitectura ArcDaily ha seleccionado al Centro de Desarrollo Comunitario Estación Ferroviaria Tapachula como una de las obras de arquitectura más importantes a nivel mundial. Año con año, ArcDaily presenta los proyectos arquitectónicos más innovadores y relevantes del mundo eligiendo obras que reflejen características de sostenibilidad, conciencia local, avance tecnológico y comodidad. El proyecto CDE Constitución Tapachula comenzó gracias a la iniciativa de un pequeño grupo de ciudadanos quienes lograron rescatar este espacio que se había convertido en un depósito de basura y dormitorio de personas indigentes. Posteriormente, a través del gobierno municipal, se logró la intervención del Programa de Mejoramiento Urbano implementado por la CEDATU. La construcción de esta edificación estuvo a cargo de los arquitectos de colectivo C-733 y tuvo un costo superior a los 120 millones de pesos, siendo una de las obras más importantes del gobierno federal en la ciudad. Actualmente, las instalaciones de este centro comunitario cuentan con canchas techadas y espacios recreativos donde ofrecen diversos talleres, asesorías y servicios para los ciudadanos. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba Bueno, con este tema cierro mi intervención el día de hoy, por supuesto que tenemos pendientes de lo que se genera respecto al tema migratorio que está aquí causando revuelo en Tapachula y regreso contigo a la capital del estado. Gracias, Valeria, como siempre, por el reporte oportuno desde Tapachula. Un saludo a toda la gente que nos escucha y que nos ve por allá. Y obviamente, pues el tema migratorio sigue siendo un detonante fuerte de información y que urge que las autoridades sigan atendiendo. Es un tema que nunca va a tener la solución adecuada o tan grande o ideal porque es un tema que nunca va a terminar. Pero lo cierto es de que, bueno, al menos fuera dándole un poco de paz a toda esta gente que está concentrada ahí en Tapachula y a quienes ahí viven cerca de todas estas instalaciones que obviamente exigen recuperar sus espacios públicos. Gracias, Valeria. Estamos al pendiente. Buena noche. Un abrazo a todos por allá. Concuerdo contigo, Fren. Un abrazo de vuelta. Estamos pendientes. Gracias a Valeria Córdoba de Diario Media Group allá en el Soconusco. Y vamos con otros temas. Acaban de pasar las fiestas decembrinas y afortunadamente, al menos en Tuxtla, se habla que hubo saldo blanco en estacionamientos nocturnos. Los establecimientos nocturnos cumplieron con sus respectivos horarios y no hubo multados el pasado 31 de diciembre, informó Roberto Mijangos Nucamendi, director de verificación y clausuras del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Los bares, restaurantes, antros, cantinas y salones de fiestas respetaron el horario establecido de las 4 de la mañana, ya que los famosos afters estaban prohibidos por el exceso de alcohol que habitualmente la gente consume por ser último día del año. En lo que fue el 31 de diciembre, con mucho agrado les puedo decir que fue saldo blanco, todos acataron la disposición, no hubo el mayor problema, 10, 15 minutos más por la cuestión del aforo que en el desalojo, pero sin ningún problema. Cabe destacar que durante los dos últimos fines de semana del mes de diciembre se visitaron alrededor de 57 colonias y 482 negocios a lo largo del operativo. Solo se suspendieron dos negocios a inicios del mes por el abuso del horario que tiene autorizado. En el operativo participaron 50 elementos entre seguridad pública, tránsito municipal, protección civil y verificaciones y clausuras. Todo esto con la finalidad de cubrir los cuatro puntos y que pudiéramos estar al pendiente hasta, bueno, prácticamente terminamos el trabajo hasta las 6 de la mañana. Agradeció a todos los establecimientos por el cumplimiento del horario que se tenía que respetar durante estas fechas decembrinas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Bien, y vamos con otros temas porque, bueno, terminan las lluvias y, bueno, inician los altos calores y también los incendios. En este sentido, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que efectivamente ya concluyeron las lluvias que han sido muy fuertes, por cierto, en varias partes de Chiapas que provocaron grandes desafíos en el estado. Sin embargo, ya se están registrando los primeros incendios forestales. Esto dijo el mandatario Chiapaneco. Vamos a escuchar al respecto. Terminó la lluvia, que han sido muy fuertes, que nos provocaron grandes desafíos en el estado de Chiapas, pero ahora ya están los incendios. Afortunadamente, están iniciando y tenemos un gran ejército de comités voluntarios de protección civil, conjuntamente con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno que están haciendo un trabajo muy eficaz combatiendo los incendios forestales. Pero, por ejemplo, hoy amanecimos en las últimas 24 horas con 13 puntos de calor, con 8 incendios sofocados. Así que, por favor, es un llamado muy cariñoso a que reflexionemos y que evitemos este tipo de acciones que dañan mucho a todas y a todos, sobre todo a las personas adultas, mayores, a los niños, que son los que les afecta más la contaminación. Bien, ahí está la invitación del gobernador. Hay que permitir los incendios, hay que cuidar, por supuesto, a todos y, obviamente, estar muy pendientes de las situaciones climatológicas. Bueno, y nos vamos a promocionales. Segundo corte de esta noche. Regresamos con más información. Temas importantes, por cierto, en el centro del país. Ya le platicaremos de nuevos nombramientos. Pero antes, recuerde, seguimos en vivo a través de Facebook, a través de Twitter y, por supuesto, la radio del diario 97.7 de FM. Promocionales y volvemos. Un, tres, dos, tres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad. A través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación y queremos seguir contigo en todos lados. ¡Gracias! ¡Gracias! Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a estos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Gracias por continuar con nosotros. Si tenemos comentarios completamente en vivo a través de Facebook y también en Twitter. Gracias por sintonizarnos. Gracias por vernos. Y ya están los saludos del día de hoy. Claramente, Nini Besquinca. No puede faltar todos los días. Gracias por vernos. Y nos pone compartido. Al igual, usted también lo puede hacer a través de Facebook, de Twitter. Y además, puede copiar el link y pásalo a su estado de WhatsApp y más gente va a estar completamente enterada e informada. Mamá Tere, saluditos hasta la frailesca. Gracias por vernos. Saluditos y bendiciones. Gracias, obviamente. Bendiciones también de vuelta. Y bueno, vamos a más información. Le decíamos antes de irnos a promocionarles un cambio importante en el centro del país. Y es que el magistrado Guillermo Valls Esponda fue electo como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el trienio 2023-2025 en sustitución del magistrado Rafael Ansúrez Uribe. Hasta hoy, Valls Esponda fungía como presidente de la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia. En una sesión extraordinaria presidida por el magistrado decano Manuel Luciano Alivis Pelayo, quien indicó que presentaron su candidatura de los magistrados o la candidatura de los magistrados Luz María Anaya Domínguez, Julián Oliva Zugalde y Guillermo Valls Esponda. Y tras presentar sus proyectos ante los demás integrantes del Pleno, resultó ganador en una primera ronda a Valls Esponda con nueve votos a favor contra cuatro obtenidos por Luz María Anaya y dos de Oliva Zugalde. Así es que merecido reconocimiento a ya el magistrado Guillermo Valls Hernández, quien queda como titular del Tribunal de Justicia Administrativa para el trienio 2023-2025. Y vamos a otros temas, vean estas imágenes, vean, resulta que allá en Simojovel, el lugar donde sacan el ámbar, este lugar que también es emblemático, resulta que presuntos guardaespaldas, guardaespaldas del alcalde Gilberto Martínez Andrade, dispararon en contra de deportistas. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, el Pleno 31 de diciembre, cuando se celebraba el partido de fútbol Cobra contra el equipo de San José, que desencadenó en una riña entre jugadores que se disputaban en el primer lugar. El equipo de Cobras y dueño del equipo es el actual tesorero, dicen Luis Flores Guchón, como le conocen por allá, quien era custodiado por sicarios del alcalde Gilberto Martínez Andrade, eso es lo que denuncia la gente. Luis Flores, acostumbrado a ganar año con año en el partido de Sembrino y tras poder, como tesorero y custodiado por los sicarios del alcalde, quienes se acostumbran, aseguran intimidar y balear a ciudadanos y mojovelenses. De nueva cuenta, pues demostraron que en el municipio se gobierna a punta de pistola, de acuerdo a esta denuncia que llegó al diario de Chiapas. Acción que los ciudadanos del municipio lamentan y denuncian la injusticia por parte del actual alcalde de armar a cientos de personas sin que las autoridades estatales hagan algo al respecto, aseguran ellos. Lamentable que un partido de fútbol haya tenido que terminar entre varazos porque no estaban ganando quienes pretendían que ganaran. Y vamos a temas federales y resulta que el presidente de la Junta de la Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que a fin de acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados ordenaron modificar la convocatoria para elegir a las y los nuevos consejeros electorales del INE, se determinó suspender por ahora el proceso. Con ello, las y los aspirantes ya no podrán registrarse a partir de la próxima semana como se tenía previsto. Detalló que será en sesión de pleno de la Cámara de Diputados cuando se determina el camino a seguir para acatar esta sentencia, lo que ocurrirá hasta el mes de febrero. El primer periodo del tercer año legislativo inicia el próximo primero de febrero. Y en otros ámbitos que también es importante, escuche usted, resulta que investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo descubrieron una especie de alacrán llamada centruroides baldazoy, esto en las costas de Sinaloa. El hallazgo científico, publicado apenas el 26 de diciembre en la revista Acta Zoológica Mexicana del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ocurre luego de que los investigadores compararan a la nueva especie con decenas de alacranes a lo largo del país con características similares. La recientemente descubierta especie de alacrán pertenece al género centruroides, que es una de las familias que representan un peligro para el humano debido a su picadura. Las características de esta nueva especie reportadas en investigación es que es de apariencia similar a los centruroides infamatus y se les considera de tamaño mediano, con un cuerpo de hasta 54.5 milímetros y un agujón de casi 48 milímetros, es decir, una extensión de más de 10 centímetros el pequeño animalito. Los alacranes machos tienen hasta 27 dientes pectinales y las hembras 24. De acuerdo con imágenes mostradas por la revista de Conacyt, la especie de alacrán descubierta tiene una coloración clara, con detalles claros y oscuros como aspectos ecológicos. El centruroides baldazóis se ubica en la parte centro de la costa de Sinaloa, muy cerca de la Reserva Natural de Cacáxtel. Cambiamos de tema y lamentablemente este fin de semana y en San Cristóbal de las Casas, en el Arcotete, que es un centro ecoturístico de los más importantes de este lugar, pues hubo muchísima gente, abarrotaron este lugar y resulta que un puente colgante tuvo un incidente. Vamos al dato. Fue en las cuevas del Mamut y no en el centro ecoturístico, el Arcotete, donde el domingo colapsó un puente colgante que atraviesa uno de los arroyos, cuando más de una decena de personas, entre niños y adultos, cruzaban en ambas direcciones. Las personas que resultaron lesionadas cayeron de una altura de dos metros y medio aproximadamente e inmediatamente después fueron auxiliadas por particulares. El puente no resistió el peso y se reventó de un lado. Este hecho provocó crisis nerviosa y pánico en los visitantes de este centro ecoturístico y se viralizó en redes sociales, pero hasta el momento las autoridades correspondientes no han emitido un comunicado al respecto. Visitantes denunciaron que no existe ninguna seguridad para quienes llegan a este parque, aunque los administradores cobran una cuota de 10 pesos por persona para ingresar. La ciudadanía exige a los prestadores de servicios turísticos que eviten reabrir el lugar hasta que las instalaciones estén completamente reparadas y seguras para evitar daños materiales o pérdidas humanas. Así también denunciaron que no cuentan con personal capacitado para brindar los primeros auxilios en casos como este. Cabe destacar que en lugar del accidente fue acercado con cintas amarillas y hasta el momento del accidente no había anuncio alguno de precaución que indicara a los visitantes que el puente estaba fuera de servicio, como circuló en las redes sociales. Para Diario Media Group, Janet Hernández Cruz. Importante la aclaración, no es en Narcotete, es en las Cuevas del Mamut, que están muy cerca también ahí en esta zona de los Altos de Chiapas, en San Cristóbal. Y bueno, veíamos muchísima gente que se dio cita a este lugar. Obviamente son espacios que están construidos para cierta cantidad de visitantes o para cierta constancia y no para tantos, como fue lo que ocurrió este fin de semana. Obviamente ya el lugar ya se encuentra resguardado y hay que esperar, por supuesto, que se reparen todos estos daños para que con seguridad la gente pueda visitar este lugar. Incluso este fin de semana, por ejemplo, los hijos de Eugenio Derbez estuvieron en San Cristóbal de las Casas recibiendo el año nuevo. Ellos también hicieron virales algunas de las fotografías e imágenes en el Narcotete y en esta zona y eso, decían, generó que más gente que estaba por ahí cerca quisiera ir a conocer este lugar visitado por estos artistas. Pero bueno, lo cierto es que hay que extremar siempre precauciones, tener cuidado cada vez que se sale a cualquier lugar y también leer las indicaciones porque debe haber algunos comentarios de cantidad de personas, aforos, peso, en fin, todo este tipo de situaciones que son necesarias y para mucha gente pueden ser nuevas. Además, es importante tener cuidado porque no se debe brincar en estos espacios, siempre faltan o no faltan más bien los niños inquietos que pudieran hacer alguna travesura, pero así es cierto, no sabemos qué pudo haber pasado con detalle. Por lo que podemos presumir es que efectivamente había muchísima, muchísima gente en este lugar y tal vez ya no pudo soportar el peso de tanta afluencia de visitantes a lo que estaba acostumbrado este puente. Afortunadamente, se sabe que no se pasó a más. Cambiamos de tema. Por lo pronto, en la Secretaría de Hacienda se asegura que se trabaja con transparencia. Eso señala su titular Javier Jiménez. Señala que Chiapas cumple el 100% de información presupuestal, esto de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, del INCO, la cual mide la calidad de información de las 32 entidades federativas, así lo informó el Secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez. Esta evaluación indicó, tiene como propósito, eliminar las condiciones de opacidad en el manejo de los recursos públicos. Esto a partir de un análisis de cumplimiento de los 116 criterios en 10 secciones, los documentos que corresponden a leyes de ingresos y presupuestos de ingreso, incluyendo las iniciativas de leyes de ingresos y proyectos de presupuesto. Funcionario estatal subrayó que la Secretaría de Hacienda de Chiapas de manera permanente actualiza la información financiera, contable y presupuestaria de los ingresos y gasto público a través de la publicación de la información confiable, verificable, veraz y oportuna en los portales de Internet, sobre todo en los de transparencia. Finalmente, señaló que a través del portal web de transparencia de esta dependencia, también se pone a disposición para consulta de la ciudadanía la información sobre el manejo y el uso de los recursos públicos, entre otros temas que pudieran ser de interés. Así es que, por lo pronto, importante este reconocimiento para Chiapas que cumple con el 100% de la información presupuestal. Y antes de irnos a promover, tenemos nueve encuestas esta semana, participe con nosotros, su opinión es muy importante, conocerla, ¿qué le parece si le recordamos cuál es la pregunta? En el Diario Media Group te deseamos un exitoso 2023. La pregunta de esta semana es, ¿qué esperas de 2023? Respóndenos, ¿salud, dinero o bienestar social? Yo espero todo. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Participa, comenta y comparte. A participar en la encuesta para que conozcamos su opinión. Y, por cierto, quiero compartirlo a usted, sobre todo a quienes nos escuchan en la radio del Diario, pues tenemos nuevas adecuaciones para mejorar el alcance y, sobre todo, porque usted lo pide. El show del patrón Diego Morales, él está ya todos los días, de lunes a viernes, a las 4 de la tarde, acá en la radio del Diario. Por supuesto, el show del patrón. Escúchelo de lunes a viernes, 4 de la tarde, con Diego Morales, para que no se lo pierda. Y, además, a los aficionados al tema deportivo, bueno, pues de lunes a viernes, de 12 del día a 1 de la tarde, es el nuevo horario para ver a Jorge Mazariegos y a Lalo Solís en la remontada, con toda la información deportiva importante todos los días, de lunes a viernes, de 12 del día a 1 de la tarde. Jorge Mazariegos y Lalo Solís, por supuesto, en la remontada de 12 a 1 de la tarde todos los días. Por lo pronto, vamos a promocionales y recuerde todo esto en Diario Media Group, acá en el Diario de Chiapas. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Siempre seguro y a tiempo. Siempre veloz y completo. Llegó Más Gas. Llegó Más Gas. Más Gas. 71, 427, 27, 6, 1, 4, 27, 27. Más Gas. Más Gas. Siempre seguro y a tiempo. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del Estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas. Con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2.30 de la tarde por Azteca 1. 97.7 La Radio del Diario. La Radio del Diario. La Radio del Diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente en 1999. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La Radio del Diario. Más música en tu radio. Contacto directo. 961-612-2860. Teléfono cabina. 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos. También en línea. www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio. 97.7 La Radio del Diario. Más música en tu radio. Gracias por continuar con nosotros. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la información de la pandemia? Estadísticas. Reportes. Información. COVID-19. Bueno, y de acuerdo a la Secretaría de Salud, de manera oficial, resulta que en las últimas horas estamos hablando en promedio de más de 21 contagios confirmados en toda la entidad. Los casos se detectaron en su mayoría en personas de 25 años de edad en adelante. 15 son del sexo femenino y 6 del sexo masculino, de las cuales 8 presentan factores de riesgo, diabetes, hipertensión, asma, inmunosupresión y obesidad. La incidencia de casos se registró en 8 municipios de la entidad. Tuxtla Gutiérrez con 12, Tapachula con 3, mientras que Chiapas de Corzo, El Bosque, Mapastepec, Mazatán, Tonalá y Villacorzo con un caso nuevo en cada uno de estos lugares. Y aunque Chiapas se mantiene sin notificar decesos por COVID-19, la Dependencia Estatal recomienda en esta época invernal, cuando aumentan las infecciones respiratorias, estar atentos a la presencia de síntomas para usar de manera constante el cubrebocas o aislarse a fin de evitar contagios, además de acudir a la unidad de salud más cercana y no automedicarse. Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas. Y vamos a los accidentes que pasan todos los días. Fíjese que había en Barcelona una dama que circulaba a bordo de su camioneta, perdió el control del volante y terminó impactándose contra la parte trasera de un automóvil que estaba estacionado. Todo esto hecho ocurrió en la Quinta Poniente y Novena Norte de esa ciudad. Elementos de la policía municipal de inmediato se trasladaron hasta el barrio San José, tras el reporte de este incidente, en donde confirmaron que los vehículos involucrados fueron una camioneta color blanca tipo Ram y el automóvil compacto rojo tipo March. Detallaron que una posible distracción de la conductora de la camioneta, identificada como Ingrid N., había sido la causante del impacto, dejando en claro que no hubo personas lesionadas en este percance. Agentes de seguridad municipal se mantuvieron en la zona para prevenir la circulación al tiempo de que el dueño del automóvil compacto dialogaba con la conductora de la camioneta a fin de poder llegar a un acuerdo. Y bueno, resulta que el cuerpo de un hombre fue localizado sin vida en la zona poniente de San Cristóbal de las Casas. Vecinos del lugar reportaron a las autoridades este hallazgo. Se presume que falleció por hipotermia. El hoyo oxiso fue hallado en la calle Bugambiles de la Colonia Nueva Esperanza, en la zona poniente de San Cristóbal. Las personas que transitaban en el lugar se percataron del cuerpo sin vida. Al lugar arribaron elementos de protección civil, quienes trataron de reanimarlo, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Más tarde se presentó un ministerio público que dio fe del hecho y ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al CEMEFO y practicarle la necropsia a Deley para que se determinaran las causas de la muerte. Hasta el momento se encontraba en calidad de desconocido. Y resulta que un lesionado y miles de pesos en daños materiales fue al saldo de un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la Calzada México del barrio de Fátima y en San Cristóbal de las Casas, luego de que una unidad particular se impactara con una patrulla la noche de ayer lunes. El percalce se dio frente a la clínica del campo del Seguro Social cuando un vehículo particular chocó con una patrulla de debilidad municipal resultando un agente lesionado quien fue atendido por paramédicos de protección civil quienes le brindaron los primeros auxilios y luego lo trasladaron a un hospital para su atención médica. Mientras tanto, el conductor del vehículo responsable fue detenido por elementos de la policía municipal. Las unidades fueron remolcadas y llevadas a las instalaciones de la dependencia policíaca. Bien, y en información también importante y oportuna allá en San Cristóbal de las Casas, pues resulta que una atención oportuna de elementos de seguridad previno una tragedia y es que efectivamente, pues se informó que alrededor de las 11.55 de hoy martes, tras recibir una llamada de emergencia, elementos de la dirección de policía municipal atendieron un conato de incendio por fuga de gas en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Primero de Enero en la zona norte de la ciudad. Fue alrededor de tres minutos después que elementos arribaron al lugar de los hechos donde se percataron de una columna de humo negro que salía del interior de una vivienda por lo que al verificar lo que sucedía, pues encontraron un cilindro de gas en llamas. Iniciando maniobras para poder sofocarlas, lo retiraron hacia el patio donde después de algunos minutos se sumó personal del heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal quienes finalmente lograron controlar el siniestro sin que se registraran personas lesionadas únicamente de manera oportuna daños materiales. NACIONAL Y vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que tiene la información importante de esta noche y obviamente vamos con datos que tienen que ver con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que por cierto ya desea visitar México en fechas próximas, así lo dio a conocer gobierno federal. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante. Gracias, gracias Franco. Un saludo para ti los amigos de la auditoria. Efectivamente, el presidente de la República, Andrés Manuel Lula da Silva, aseguró que el gobierno que encabeza tiene la firme convicción de atender todas las solicitudes de sus homólogos en Sudamérica. Y es que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, pues visitó Brasil en días pasados durante el tiempo en el cual Luis Ignacio Lula da Silva fue ungido por tercera ocasión presidente de esa nación carioca. Y en ese encuentro que tuvo la esposa del presidente con Luis Ignacio Lula da Silva, este último le expresó su deseo de visitarle a nuestro país y es por eso que el presidente de la República recibió de parte de su esposa esta noticia que aseguró el mandatario mexicano. Le congratula y en cualquier momento estaría dispuesto a recibir a Lula da Silva. Cabe destacar que el presidente mexicano reconoce que México y Brasil son dos naciones hermanas, vigorosas, fuertes y que trabajan a través de tratados importantes de comercio y reuniones bilaterales. Y es por eso que advirtió que México tiene el firme compromiso de establecer nazos de amistad, de unión y de fraternidad entre México y Brasil de cara a la nueva administración que realiza Luis Ignacio Lula da Silva. Finalmente insistió en que la medida en la cual el canciller mexicano Marcelo Ebrard sea el salvoconducto para llevar buenas noticias a Brasil, en ese mismo sentido, estamos dispuestos y listos, dijo el presidente, para recibirlo en el momento en que lo considera oportuno. Cabe destacar que en el transcurso de las próximas horas se va a desviar la agenda que tendrá el presidente con sus visitantes distinguidos de Norteamérica, el presidente Joe Biden de Estados Unidos, así como el primer ministro canadiense Justin Trudeau, que visitarán los próximos 9, 10 y 11 de nuestro país. Que pases una excelente noche, Ren. Un abrazo. Mi reporte, como siempre, seguimos al pendiente. Gracias, estimado Luis Carlos. Un abrazo. También, por supuesto, al centro del país. Te escuchamos el día de mañana. Bonita noche. Vamos a la información internacional. Y bien, el pasado lunes, Estados Unidos, vea usted, regresó a Egipto un sarcófago faraónico de madera que hasta hace poco está en un museo estadounidense y que hace casi 3 mil años. El anuncio lo dio el ministro egipcio de Relaciones Exteriores, Same Shukri, a través de una conferencia de prensa en el Ministerio de Exteriores y retransmitida por televisión. Este sarcófago mide 2.94 metros de largo y 90 centímetros de ancho, el cual presenta una cara pintada de verde, como estamos viendo en imágenes y lo platicamos a los amigos de radio, y que data de hace unos 2.700 años y que fue descubierto en el centro de Egipto. Esta reliquia perteneció a un sacerdote de la ciudad de Heracleópolis Magna, llamado An-In-Mat, en el periodo tardío 664 a 334 a.C. Fue el encargado de negocios de Estados Unidos en Egipto, Daniel Rubinstein, quien entregó simbólicamente esta pieza durante una ceremonia. Reportos anteriores señalan que en 2013 un coleccionista privado prestó la pieza al Museo de Ciencias Naturales de Houston. Esto tras una investigación que dio a conocer que fue sacada de la necrópolis de Abusir y llevada de contrabando alemán, por lo que llegó a Estados Unidos en el 2008. Sin duda es un acto simbólico amable, pero bueno, también se explicó que esta devolución forma parte de los esfuerzos de Egipto para recuperar antigüedades. Y es que en una década el país africano ha recuperado más de 29.000 piezas robadas que se vendieron fuera de esta nación. Bueno, y temas triviales, el deporte y los temas amables son los que ocupan los primeros lugares hoy en la tarde. Damar Hamlin, Feliz Martes y Bills Mafia son los temas de esta noche en las tendencias. Búsquenlos con los hashtags o simplemente tendencias en Twitter y en Facebook. Ahí están los datos. Damar Hamlin, Feliz Martes y Bills Mafia. Con esta información nos vamos. Gracias por habernos acompañado esta noche. Soy Efraín Meneses. Disfrute el resto de este martes como usted ya sabe y obviamente como tiene que ser de la mejor manera. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Ya está aquí el corte informativo. Se reventó el puente colgante del parque ecoturístico Grutas del Mamut en San Cristóbal de las Casas. Mientras cruzaban al menos 12 personas, cayeron de una altura aproximada de dos metros. Una mujer de la tercera edad fue atropellada por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga sobre la carretera Tuxtla Chiapa de Corzo a la altura de la colonia La Misión. Para médicos la trasladaron al hospital. Su estado de salud es delicado. Personas migrantes de diferentes nacionalidades saturan las oficinas de la Comar en Tapachula, donde esperan el trámite para su libre tránsito por México. Mañana miércoles 4 de enero inicia el pago a los adultos mayores de su pensión bienestar con un incremento de 25% para cumplir con la meta en 2024 del pago de 6 mil pesos bimestrales. Una mujer transgénero en Estados Unidos, condenada a muerte por violar, apuñalar y arrojar el cuerpo de su exnovia al río Mississippi cuando aún era hombre, cumplirá su pena. Será la primera ejecución de una persona trans en el país. Anuncia en la primera carrera del Carnaval Soque Coiteco 2023 de 5 y 10 kilómetros. Combinará la temática deportiva y cultural al pasar por cada uno de los coguinas que forman parte de la cultura nativa de Ocosocuautla. En redes, el cantante Bad Bunny, ídolo de muchos jóvenes, aventó al suelo el celular de una fan cuando ésta intentaba tomarse una foto con él. El cantante fue captado saliendo de una discoteca junto a su exnovia y una amiga. Esto ha sido todo por hoy, continúe con la programación de Diario de Chiapas y por supuesto no olvide adquirir su diario impreso. Gracias por ver el video.